saludos terrícolas y bienvenidos a este vídeo especial de yucalelio en imposible leer donde os voy a enseñar el mejor medio que encontrado para sacar lo más fácil es para él se pasa básicamente se pasa básicamente el truco principalmente es usar una combinación concreta de tónicos vale concretamente estos tres por lo menos el menos controladores que reduce los puntos de control a sólo dos el primero del nivel y el y uno que está más o menos en medio que cuesta 250 como éste para tener plumas para comprarlos al menos magnetismo plumífero que son 1500 estallido de plumas otros 1500 y ya si tenéis la cuarta granula de tónicos que deberíais en este punto podéis usar tanto esto como esto vale yo voy a usar esto porque lo tengo y porque con esto cuesta más ver todo vale pero vamos esto también sirve vale si no es mucho problema para vosotros es también sirve la cosa es repetir el capítulo 2 vale voy a hacerlo voy a pasar el capítulo 2 con esta combinación para que veáis el máximo de plumas que le pueden sacar por intento claro requiere que conozcas el nivel adecuadamente qué bueno si conocer el nivel lo suficiente y ya está pero vamos que tampoco hay demasiada diferencia entre el tono dorado y el foco de luz vale hay el imán haciendo su trabajo que no sabéis dónde encontrar estos tónicos bueno pues miraos el vídeo que haré que subiré próximamente ya os digo entre las plumas que sueltan los enemigos que son 5 5 por enemigo normal más el imán acumulas un montón y si encima añades los multiplicadores pues ya flipas a ver si esto lo hago bien a ver hola te matas poco en la esquina es que el imán tío desde siempre el imán está rato vale las cifras sí que es cierto que puede variar un poco dependiendo de la habilidad del jugador pero bueno tampoco hay demasiada diferencia uy muy bien hay que recordar que sólo hay un punto de control así que otra posibilidad sería usar el tónico de banquero de plumas pero ya cuesta más tiempo y no no lo he visto factible vale aparte bueno sobre todo porque quita multiplicador y eso nunca está guay me encanta la música de 8 bits me encanta la música de 8 bits va ala ala sera hola ala y llevo ya cuatro ¿Eh? ¿Cuántas? 500 Mira cuántas saco ahora En serio, es que los enemigos Es una chetada En realidad Más si tenemos en cuenta Que aquí hay un montón de enemigos De los que no se generan Infinitamente, claro está Porque como ya he dicho Alguna vez Si se generan De forma infinita, pues No te dan tantas plumas A la larga 760 Venga, que no pare A ver, esto Aquí es donde más puede variar La La cifra Bueno, está bien Claro, como tengo el imán Pues me da igual Que esté por abajo Más o menos 900 960 casi Uy J2 Y 988 Y ya no hay más Por 3 2.900 Una barbaridad Si usáis foco de luz Pues multiplicad lo que he sacado Por Por 2,5 ¿Vale? Por 2,5 Que tampoco hay mucha diferencia Pero ese es principalmente el truco ¿Vale? Repetir el capítulo 2 Una y otra vez Sacando todas las plumas posibles Y Las vas consiguiendo casi de 3.000 en 3.000 Bueno 2.500 Digamos Si usáis foco de luz Más o menos Sí, bueno Viene siendo Sí Casi 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 2.500 Que De hecho No hay tanta diferencia Y la clave son esos 3 ¿Vale? El cuarto ya Podéis usar lo que queráis O usar cualquier otro Podéis usar uno de aspecto O cualquier otra cosa que queráis En serio Ya eso A vuestro criterio La cosa es usar el imán Y que los enemigos Suelten plumas al morir Y alguno que te multiplique Las plumas al final Eso sí Menos este Que este No lo recomiendo para nada Y nada Eso sería todo Ojalá os haya gustado el vídeo Si haya servido de algo Y nos vemos en el próximo Que haré próximamente Recopilando todos los tónicos Del supramundo Y una muestra rápida De cómo funcionan Chao ¡Gracias!